¡Suscríbete al canal! Esperamos les guste la idea, la aprovechen, vean de principio a fin el video para que ustedes no se pierdan de pronto los paso a paso. Vamos a empezar por la flor negra, para eso ustedes van a cortar cinta de 4 centímetros o 3.5 centímetros de ancho. Van a cortar una tirita en donde ustedes puedan hacer este triángulo, es que perfecto el triángulo. Aquí ya la tengo marcada para que ustedes si desean con la mechera o el encendedor le pasen calorcito y les queden los pétalos bien bonitos como los tenemos acá. Aproximadamente son 7 pétalos para esta linda flor. Entonces después de que ustedes le hayan pasado calor y la doblen de esta manera como lo hemos hecho acá, van a voltearla de esta manera. Miren como queda, como la voy doblando, aquí sujetan con sus deditos en esta parte, bajan, de esta manera nuevamente con sus dedos presionan, tienen que quedarles así. Y ya las punticas las van a llevar al centro, las punticas las van a llevar al centro y ahí les van a quedar estos pétalos de punta muy bonitos para que siempre tengan variedad de flores para sus accesorios. Acá ustedes cortan, ahí se nota por donde vamos a cortar, ustedes volteamos de esta manera, cortamos y vamos con nuestro encendedor a sellar para obtener ya los pétalos de esa flor última o la flor central de nuestro accesorio el día de hoy. De esta manera les van a quedar los pétalos muy bonitos, como les decía, acá ya tengo 6, este sería el séptimo pétalo. Quiero que la flor me quede bien redondita, entonces de esta manera le coloco 7, 8 o si ustedes la quieren más grande o más pequeña, ahí van reduciendo lo que es la cinta, cinta más delgadita y reduciendo la cantidad de pétalos para que les quede más pequeñitas. Aquí vamos a... rápidamente vamos a darle varias vueltecitas al hilo, que no se les vaya a reventar, no la dejen tan apretada. Aquí ya ustedes organizan los pétalos, que no les quede tan cerrada para que ustedes la puedan organizar. Si ustedes quieren pueden utilizarla por este lado o lo pueden utilizar por este lado, cualquiera de las dos opciones. Vamos a utilizar como siempre chicas, un círculo en interlón para darle la firmeza a la florecita. Colocamos el círculo, vamos a aplicar silicona en el centro y vamos a colocar el aplique que ustedes quieran colocarle. El día de hoy he conseguido estas que me salen con la cinta. Tratar siempre cuando son cintas de diseño es conseguir algo muy parecido para que les quede bien bonito el accesorio. Ahí ya tenemos lo que es la primera parte de nuestro moño. Vamos a elaborar estos pétalos, ya los hemos enseñado en una sola cinta, hoy los vamos a hacer dobles. Para esto vamos a utilizar cinta ancha 4 centímetros. Si ustedes pueden observar van a hacer esta doblez en ambos lados de la cinta, de tal manera que les queda aquí unos 4 centímetros para que les quede bien el pétalo. Ya doblando de esta manera los dos colores, aquí vamos a voltearlos de esta forma, miren como están. Los vamos a voltear de esta manera, yo quiero que el color moradito me quede hacia adentro. Entonces para esto, y como son dos colores y quiero que se me noten bien, voy a dejar una pestañita así como lo tengo, ustedes lo pueden observar. Vamos a voltear de esta manera, la pegamos las cintas así, vamos a sostener acá el centro con nuestros deditos y con la otra mano llevamos las puntas hacia el centro, volteamos y llevamos las otras puntas hacia el centro. De tal manera que ahí ya queda listo lo que es el pétalo, ustedes lo pueden observar. Como hemos dejado una pestañita nos va a sobrar acá cinta moradita, entonces ustedes simplemente con su tijera van a recortar todo eso que les ha sobrado para que les quede igualita la cinta. Aquí vamos a hacer un cortecito, la punta, para que nos quede mucho más fácil armar lo que es la flor o el moño central. Aquí vamos a pegar y aquí vamos a sellar, que nos quede bien selladito, que coja todas las cintas para que no se vayan a despegar y quede bien armadito el moño. De esta manera van a armar cuatro pétalos como esto para poderlo colocar en el centro. Ustedes lo pueden observar, quedan muy bonitos, acá ya tenemos los cuatro. Yo lo hago de esta manera, ustedes lo pueden hacer como ustedes crean, como ustedes consideren. Utilizo siempre aguja e hilo para poderlo armar y más fácil poderlo trabajar. ¿Qué hago? Coloco los cuatro pétalos. Yo lo hago así y me parece una manera muy fácil y sencilla para poderlo armar. Aquí ya teniendo los cuatro pétalos voy a unir los hilos o amarrar los hilos de tal manera que no me quede tan apretado como siempre les digo. Para poder darle la formita al moño. Ustedes es como para sujetar. Algunas chicas lo hacen, yo les he enseñado el pétalo, algunas chicas lo han hecho despegando lo que son los pétalos con silicona. Ya eso es como ustedes quieran trabajar, como más se les facilite. Lo importante es elaborarlos. Ahorita les voy a mostrar como queda de hermoso este moño. Esta es una idea, ustedes la pueden desarrollar como ustedes gusten, como ustedes quieran. Ya cuando ustedes tienen, han colocado los pétalos en aguja, ustedes le van a dar la formita al moño. Esta sería la forma que les va a quedar. Para poderlo sostener fácilmente, ustedes pueden pegarle de una vez, como lo voy a hacer acá, un circulito de interlón. Aplican silicona, lo colocan en la parte de atrás. Y aquí lo van a doblar de esta manera, lo doblan. Ahí ya les va a quedar sujeto lo que son los pétalos. Ustedes pueden darse cuenta que fue algo muy fácil, muy sencillo. Tienen que dejarlo secar. Organizan que les quede bien paradito el moñito. Y ahí ya le da la forma. Este sería el moño. De esta manera fácil lo pueden desarrollar. Vamos a armar lo que es el tercer moño, la tercera parte. Cinta 2.5 centímetros de ancho. Y ustedes ahí van mirando. Más adelante les voy a dejar las medidas en un blog para que ustedes puedan entrar y mirar todas las medidas y desarrollar los accesorios. Aquí simplemente lo que he hecho es marcar la mitad. Nuevamente marco la mitad. Con la mechera le he dado calorcitos. Aquí lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Y con de esta manera nosotros ya vamos a saber dónde quedan todas las divisiones de la cinta y poderlo trabajar mucho más fácil. Doblamos de esta manera la mitad de la cinta, la otra mitad, nos quedan dos argollitas y llevamos al centro. Y llevamos al centro de esta manera, armamos un moñito que nos va a servir para armar este accesorio. Igualmente aguja e hilo para que les quede bien amarradito. Ustedes pasan aguja e hilo. Vamos a hacerle el nudito. Yo considero que esta clase de moños, si ustedes no lo van a fruncir y simplemente lo van a pegar, lo más recomendable es que ustedes utilicen aguja e hilo para que no se les vaya a soltar, no se les vaya a despegar. Ya cuando tengan de esta manera ustedes, vamos a colocarle nuevamente aguja, hilo a la aguja para hacer el último moño y ya empezar a ensamblar lo que es el accesorio totalmente terminado. Ustedes ahí lo pueden ver, lo pueden... Bueno, chicas, acá también les voy a recomendar que ustedes utilicen los circulitos de interlón. De esta manera el interlón ayuda a que no se suelten porque generalmente la cinta falla, trata de soltarse. Así utilicemos una buena silicona, trata de soltarse con el tiempo los accesorios. Entonces ya tenemos lo que es la tercera parte del moño. Y la última son estas tiritas que las pueden cortar un poquitico más largas, aquí ya las tengo listas, dobladas, cortadas por el centro, por las puntas, perdón, ya les he hecho el piquete. Vamos a utilizar la aguja. Y aquí simplemente abro lo que son las cintas para darle la forma que yo quiero al moño. Entonces lo voy a hacer de estos colores, que son los colores que trae la cinta de las monitas o de los miquitos. Igualmente lo voy a utilizar, voy a utilizar aguja e hilo para poderlo armar. Hay muchas chicas nuevas en nuestro canal, por esta razón estamos haciendo todos los accesorios de principio a fin, dando las ideas para que ellas las puedan desarrollar en sus casitas, puedan aprender, quieren tener sus propios negocios, por esta razón estamos haciendo todo este proceso. Ya hay chicas que ya los conocen y se les facilita elaborarlos. De esta manera les va a quedar el moño final. Si ustedes quieren pueden colocarle también un circulito de interlón para que ustedes vayan a la fija, no se les vaya a desarmar. Aquí ya como lo hemos colocado en esta parte, no hay necesidad, aplicamos buena silicona. Pegamos lo que es este moñito base. Vamos a colocar, este aquí le aplicamos en el centro y en los laditos, para que pegue todo, no se vaya a empezar a mover, lo colocan. Organizan que les quede bien centradito. Y finalmente, colocan la florecita. Si ustedes quieren dejarlo hasta ahí, lo pueden dejar, aquí son ideas que con mucho cariño les proponemos, pero ya eso es creatividad de ustedes, hacerlas iguales o modificarlas. Esperamos les haya gustado la idea, como siempre dejen secarla. Este es el moño final que ustedes pueden vender, este ya está totalmente seco, la hora para que ustedes los observen. Muchísimas gracias por sus comentarios y nos veremos en otra oportunidad. Gracias por ver el video.